Este sábado 14 de febrero se estrena Tonto, abrí la puerta de tu corazón Poquito Amor, cuarto, el código Desde este 14 de febrero Ya podrás escuchar Lo más esperado, Poquito Amor Poquito Amor, si se ve el que había dentro ahí Pero luego me di cuenta que Te dieron poquito amor Poquito Amor, poquito amor A ti te dieron poquito amor